La tradición de coronar en la víspera de los cumpleaños data del siglo XVIII y curiosamente nació en el barrio de Santo Domingo, en el centro histórico de Tuxtla Gutiérrez. El precedente que tengo y que encontré finalmente después de más de una década de investigación es el origen en 1770, como la primera coronación que se hizo y coronaron a don Juan de Oliver, que fue el primer alcalde mayor de Tuxtla cuando él llegó de España. Más de 10 años le llevó al investigador a Guadalupe Castillejos encontrar el origen de esta tradición la cual se ha popularizado y extendido a más de 250 años de haberse instaurado e iniciado en Tuxtla Gutiérrez. Cuando llega Juan de Oliver de España, él comenta que allá se está coronando al rey Carlos III para darle legitimidad porque supuestamente era un rey ilegítimo. Entonces esta tradición que inicia en ese momento, había varios soques que trabajaban en estas casas y se dieron cuenta de lo que ocurrió aquí. En ese momento, los soques que colaboraban y que trabajaban ahí como servidumbre pensaron que esto era coronar, era como parte de algo venerable y empezaron a coronar ellos a los santos. Curiosamente esta tradición ha prevalecido gracias a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez. Ginés además de conservarla, le han dado un estilo único al elaborar las coronas de flores y desear versos y parabienes en la víspera de los cumpleaños. Los españoles pierden esta tradición completamente, ya no avanza con ellos, no trasciende, se olvida. Inclusive en España no hay esta tradición, fue un lapso nada más de muy poco tiempo. Y hoy esta tradición ha llegado a nosotros como parte ya de nuestra cultura, de nuestra herencia y son los soques los que finalmente le dan toda la difusión y todo el colorido. Ya no nada más con los santos, sino después, muchos años después, empieza a coronar a las personas en su cumpleaños. Este 11 de agosto, Tuxtla estará cumpliendo 132 años de ser la capital de Chiapas y para ello la ciudadanía coronará a la ciudad como dicta la tradición en su víspera, este 10 de agosto, en las afueras del Museo de la Ciudad. La coronación de Tuxtla Gutiérrez como capital que se está haciendo ya desde hace varios años es una tradición muy también propia de aquí, de la ciudad y que esperemos que no se pierda, que se ratifique y que se le dé a Tuxtla. Darle coronar a Tuxtla es parte de la identidad de los tuxtlecos y parte del reconocimiento a la cultura soque. Para Anerta Chiapas, Eric Chandomini.